En los centros hemos ido aprendiendo cómo es la lectura, cómo funciona el proceso del todo y se fueron introduciendo todos aquellos aspectos que tenían que ver con la lectura como una serie de operaciones cognitivas, etc. Pero claro, ahora hemos ido avanzando y a eso se ha sumado el enfoque social de lectura en contextos, lectura situada, la necesidad de lectura crítica. ¿Cómo conviven estos dos mundos en la escuela, en las prácticas de enseñanza y aprendizaje de lectura? Bueno, la lectura es algo que se desparrama por toda la comunidad, por todas las disciplinas, por todos los lugares. Somos una comunidad letrada creciendo en todos los ámbitos. Entonces, en nuestro contexto, la lectura siempre ha estado dominada por los psicólogos. O sea, son los que han dominado la concepción de la lectura, la educación, las prácticas educativas. Y entonces, por este motivo, en las últimas decenas de años, pues hemos tenido una visión básicamente cognitiva de lo que es la lectura, enfatizando mucho lo que son las destrezas. Entonces, la idea de que hay que aprender a anticipar, a hacer inferencias, a construir hipótesis, a hacer una idea principal de un texto, con el axioma de que esto funciona igual en todos los textos, que todas las inferencias son iguales en todos los textos, que los textos tienen el mismo valor, que lo importante es recuperar la información, construirla, etc., con distintas variaciones. Entonces, bueno, desde hace ya algunos años, en todas las ciencias sociales, ha habido lo que se llama un giro social, en todas las ciencias incluso, un giro social, que significa, sin desmerecer la importancia de los elementos cognitivos, mentales, lingüísticos, destacar aspectos sociales. Entonces, la idea es que, bueno, al leer con estos procesos cognitivos, también lo está haciendo un sujeto que tiene una identidad, que tiene unos roles, que tiene una posición en la comunidad. Lo que lees está muy vinculado con la identidad que tú tienes y con cómo te ven los otros. Un artículo muy bonito de una doctora Andamía, se titulaba Aunque no lea, yo sé que soy listo. Y es la voz de un adolescente que sabía que no era un buen lector y entendía que en la comunidad en que vivimos una persona lista es una persona que lee, y al revés, solo son listos los que leen. Entonces, él tenía que construirse una identidad de persona que, aunque no leyera, pues era espabilada. Y entonces, este es una mirada que hoy tenemos en la lectura que yo creo que enriquece nuestras maneras de entender la lectura y la enseñanza de la lectura. Que es entender que no es solo una cuestión de tener habilidades cognitivas y léxico y conocimiento lingüístico, sino que también hay que desarrollar, pues, vinculaciones emocionales, estrechas, vivenciales, con aspectos más personales, vivenciales de la experiencia, ¿no? Entonces, una pregunta inteligente, por ejemplo, es por qué un adolescente se pasa dos horas en internet leyendo y escribiendo con los amigos o incluso escribiendo historias de Harry Potter y compartiéndolas con gente que no conoce, y en cambio después es incapaz de leer La Isla del Tesoro, que le han propuesto en la escuela, ¿no? Y claro, la respuesta es, pues, porque muchas veces en la escuela le piden de La Isla del Tesoro que haga resúmenes o que busque las ideas principales, y en cambio en internet lo que hace es relacionarse con amigos más vivencialmente, escribir historias sobre Harry Potter, pero donde proyecta su identidad, lo cual le permite relacionarse mejor con sus amigos, ¿no? Y entonces parece que relacionar el aprendizaje, el desarrollo de la comprensión lectora con cuestiones más personales es de algún modo intentar conseguir aprendizajes más profundos, más vivenciales, no hablar más de apropiación de prácticas y de artefactos culturales, y no tanto de adquisición de destrezas cognitivas, ¿no? ¿Ese aspecto estaría relacionado con la definición última de Pisa de la lectura, de compromiso con la lectura? Bueno, Pisa va incorporando las miradas más amplias de la lectura, ¿no? Entonces todo lo que es, pues, no solo la capacidad de comprender, sino de saber utilizar la información, las formas más modernas digitales de lectura, incluso las formas más vernáculas de utilización de los textos en forma de mensajes, de teléfono móvil, ¿no? Como hemos escuchado hoy en la conferencia de Paco Luna, ¿no? Entonces en este sentido yo creo que el sistema de evaluación que es Pisa coherentemente lo que está es siguiendo los avances que se está produciendo en la investigación, en la lectura, ¿no? Quiero aprovechar para explicar que un buen libro donde se explica lo que significa el giro social y una visión más sociocultural de la lectura es este libro en euskera que acaba de salir publicado, ¿no? que se titula Sustrayetic Sedura, que una parte del libro es la traducción de un libro que yo publiqué en México, que no se consigue aquí, y que básicamente se titula Prácticas letradas contemporáneas, que explica lo que significa una visión sociocultural de la lectura, ¿no? Y yo creo que es un buen texto para entender este cambio.